¡BANG! 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 Miren, yo creo que en pretemporada no se gana ni se pierde, se practica, se entrena. Para eso son los juegos, y ya se los había comentado yo en el programa anterior, en el podcast anterior, el resultado en este tipo de encuentros, ¿no? Se los también comentaba en Canal 49, en este tipo de encuentros la verdad es que son lo de menos. Pues, ¿por qué vemos a muchísima gente nueva? No, la verdad estuvimos viendo lo que se esperaba o lo que yo esperaba, que era ver a muchos novatos, y sobre todo, pues, quien más, este, ¿cómo se dice? Pues, quien más morbo nos causaba, lo más intriga, era el señor Trey Lance, ¿no? Por fin lo vimos debutar, después de que, pues, obviamente inició Jimmy Garoppolo el juego, ¿no? Que se fue 3 de 3 con 26 yardas, creo, por ahí. Y, pues, bueno, nada más para empezarse a soltar, ¿no? Con esto estamos viendo claramente que el coreback titular en la semana 1 seguirá Jimmy Garoppolo. Nos guste, les guste, no nos guste o no les guste, Garoppolo será nuestro coreback titular. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, ya pudimos ver a Trey Lance en acción, ¿no? Tomar las riendas de la ofensiva gambusina. Y, pues, bueno, no es su segundo pase, eso es una bomba de, de, yo creo que de puro brazo fueron, yo le medí, fueron como 40 yardas más las que fueron diagonal, ¿no? En esta jugada de play y action lo cruza del otro lado a Trent Shearfield, ¿no? Que también una grata revelación está haciendo este chavo. Pero en este pase, si le contamos las diagonales, yo creo que fueron como 60 yardas de puro brazo de Lance, completo con Shearfield. Y se escapa para un touchdown de 80 yardas. Y la verdad es que yo creo que nadie nos esperábamos algo así. La verdad es que yo creo que todos nos emocionamos muchísimo de ver esto, ¿no? Un destello así de fuerte del señor Trey Lance, pues, este, pues sí, no, nos dejó como con la boca abierta. Yo estaba viendo el juego con mi novia y los dos, pues, brincamos como, como si fuera no sé qué, ¿no? De hecho, ya yo andaba en otra cosa en ese momento. Me dice, ven y veo la anotación y, bueno, este, pues, fue mucha emoción. Pero después de esta explosión de, 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 pues, de, no sé, de adrenalina, pues, ya se vino todo a asentar. Y poco a poco nos empezó a mostrar el señor Trey Lance por qué todavía, este, no está listo. Y por qué hemos hablado tanto de que va a ser un proceso, no sé qué tan largo, pero sí va a ser un proceso, eh, que vamos a tener que estar viendo a detalle, con cuidado. Y, y poco a poco la evolución del señor Trey Lance. Nos deja claro que tiene potencial, nos deja claro que tiene, eh, herramientas con las cuales pueda, pues, progresar, ¿no? Que pueda crecer en la NFL. Eh, por ahí fue muy criticado, ¿no? Estaba viendo yo algunas cosas en redes sociales, por ahí fue muy criticado el hecho de que, de que Shanahan no lo soltó. En, en el sentido de que no lo dejó correr, ¿no? Lo amarró, eh, lo cual, pues, creo que, pues, a todos nos gustaría ver también el daño que pueda hacer con las piernas. Pero, a mí me parece, a mí, Pablo, me parece una, una, una medida inteligente, sobre todo en estos juegos de pretemporada, amarrarlo así para que empiece a jugar en la bolsa. Para que lo enseñe a jugar en la bolsa. Esto no quiere decir que lo quiera hacer un coreback de bolsa, porque sus habilidades naturales de Lance, pues, obviamente son, son correr, ¿no? Y lo veíamos en North Dakota State. Pero ni siquiera, eh, lanzó Shanahan jugadas, eh, diseñadas para que corriera, porque creo que quiere empezarlo a, 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 a hacer aprender a jugar en la bolsa. Y esto es muy bueno, ¿por qué? Porque, miren, un coreback movible, que no aprende a jugar en la bolsa, su carrera, su tiempo en la NFL, pues, es muy corto. Porque cuando dependen completamente de las piernas, pues, ya estás, llega un momento en que se acaban. Y si no aprenden a jugar en la bolsa, pues, sus carreras son, son prácticamente muy fugaces, ¿no? Entonces, creo que el, el ejemplo más claro que tengo, y no es porque me gusta estar hablando de los Seahawks, ¿no? La verdad es que, bueno, sabemos que, que no son muy de nuestro agrado. Pero Russell Wilson es un coreback que ha aprendido a jugar en la bolsa. Y que usa las piernas como un recurso de todos estos morenazos, ¿no? Que ha habido y que hay en la NFL. Wilson sí ha sabido y ha aprendido a jugar en la bolsa. Y eso le ha hecho una carrera más longeva que el promedio de corebacks movibles que ha habido en la NFL, ¿no? Salvo Steve Young también, ¿no? Que obviamente no era, no era de color, pero es la tendencia, ¿no? Jugadores de color, jugadores que corren mucho. Me parece bien, a mí me pareció bien que hiciera esto, esto Shanahan. Para también que Lance se dé cuenta de hasta dónde está su techo ahorita jugando en la bolsa. A su favor de Lance diré que, bueno, jugar con una línea ofensiva sin ningún liniero titular más que McClinchy. Este, pues tampoco era... Y Bronskills, ¿no? Que bueno, supongo yo que Bronskills va a ser... Ya, bueno, ya está más que claro que Bronskills va a ser el titular. Y ahorita hablamos de eso. Pero jugar con una línea de segundo equipo tan, tan, tan mediocre como se vio la de los 42, pues tampoco auguraba mucho, ¿no? Esa línea permitió cinco capturas, cuatro a Lance, ¿no? Cuatro a Lance con cuatro capturas. Pero pues no había mucho que hacer. Y me parece inteligente que aprenda a comerse el balón antes de cometer errores y antes de cometer pipias. Estuve viendo los juegos también de los otros corebacks, ¿no? Que también debutaron. Justin Fields, McJones, Trevor Lawrence. Y la verdad es que Lawrence, pues una actuación flojita también, ¿no? Por ahí tampoco puedo hacer mucho. Sabemos que tiene un mal equipo. Pero pues tampoco hizo grandes cosas de Trevor Lawrence. Justin Fields brilló, brilló además en la segunda mitad. La primera mitad básicamente estuvo errando pases también. Estuvo equivocándose mucho. Cuando empieza a utilizar las piernas es cuando se empieza a convertir en un arma. Y yo sé que como espectáculo es lo que queremos ver. Pero yo no sé si Fields a futuro, usando siempre el recurso de las piernas para escaparse tipo Lamar Jackson, le vaya a resultar, ¿no? Porque ya la liga empieza a aprender a cómo controlar este tipo de corebacks. Es complicado, es difícil. De repente sí pueden hacer cosas muy daniñas, pero si no aprenden a jugar en la bolsa va a ser complicado. Pero Fields brilla en su debut en la pretemporada. En la pretemporada tampoco, y es que esto es así, como que hay que tenerlo bien claro, ¿no? El que un coreback o un jugador X brille en la pretemporada, en un juego sobre todo, pues no quiere decir que vaya a tener ya por eso una gran carrera o que ya sea un diamante en bruto. Y si otro jugador tiene una mala actuación en pretemporada, tampoco quiere decir que ya es un fracaso y es un fraude y es un boss, ¿no? O sea, tenemos que tomar las cosas con la medida correcta y creo que hay que ser pacientes en el desarrollo de todos estos. Matt Jones me gusta. A mí, en lo personal, el que más me gustó en su debut fue Matt Jones. Obviamente jugando, estaba viendo también las highlights del de Tampa contra, ¿quién fue? Contra Bengalíes y pues obviamente el sistema de Brady y del otro coreback. Creo que estuvo Blaine Gabbert, no sé quién fue. Son pases cortos, 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 ¿no? Como juega Brady. Y obviamente el sistema del monje en Inglaterra, pues es ese, ¿no? Y Matt Jones estuvo tirando pases cortitos, pases cortitos, zonas medias y se quitó de broncas, ¿no? Por hoy un par de pases largos que se le quedaron a un centímetro a los receptores, pero Matt Jones se ve bien, se vio sólido, ¿no? Obviamente, también una ventaja que tuvieron estos corebacks, pues es que jugaron desde el inicio, ¿no? Tuvieron muchísimo más tiempo para irse asentando, jugaron con equipos un poco titulares y por eso Fields brilla en la segunda meta porque se va asentando y va haciendo cosas, ¿no? Porque estos equipos pues los van a meter desde la semana uno y ya los tienen que foguear. En nuestro caso no hay tanta urgencia, no hay tanto sentido de ya o de pánico porque creemos que Lance, ¿no? Hay que irlo llevando poco a poco. Sí noté por ahí de repente molestia en la cara de Shanahan, ¿no? Algunas cosas creo que no le gustaron tanto de lo que estuvo viendo de Lance, pero pues se entiende que... Primer juego, ¿eh? Subida y ya metió un pase de esos, ya metió una genialidad de esas. Es una señal de que algo puede haber ahí, hay que saberlo ir llevando y desarrollando. Cuando Shanahan ya le dé chance de usar sus piernas, pues va a ser una amenaza muy fuerte a Lance, pero ahorita primero hay que enseñarlo a lanzar. Ya sabemos que sabe correr, ya sabemos que puede correr y ya sabemos que puede hacer daño con las piernas. Hay que hacer y hay que lograr que haga daño con el brazo y eso es algo que todavía tiene que trabajar y seguir puliendo porque tiró unos pases buenos, algunos se los tiraron, pero tiró dos o tres pedradas por ahí que tiene que seguir trabajando mucho Lance, ¿no? Además del sistema y bla, bla, bla. Pero en términos generales me parece que la actuación de Lance es para ser pretemporada, hacer su debut, tal vez no buena, pero aceptable, no comete errores. Entonces, tiró un pase de anotación, ya algunos se los tiran, tiene errores lógicos. No corre y eso me gustó. A mí me gustó que no recurriera a la vieja confiable, ¿no? No hay nada, pues me echo a correr y entonces ya todos me aplauden. Me parece que Lance obedece a Shanahan, le hace caso a Shanahan en pro de su desarrollo. Otro que también pudimos ver un poco fue a Trey Sermon, ¿no? Este corredor que la verdad no mostró mucho, ¿no? Por ahí creo que terminó promediando 2.9 yardas por acarreo. Llegó el balón como unas cinco veces, no hizo mucho. La verdad es que no me gustó mucho. Por ahí en una también salió lesionado, entonces, híjole, no sé. Yo esperaba más de Trey Sermon y al menos en este juego no vi mucho. Vamos a ver cómo se sigue dando. Esperemos que no sea de cristal, ¿no? Que todos nuestros corredores son como de cristalito. Y en ese sentido, Gallman tampoco brilla mucho, ¿no? Este corredor que vi de los gigantes no hizo mucho tampoco. Yo no le vi grandes cosas por ahí. Este par de acarreos más o menos, pero no. Y quien sí me gusta, a pesar de que fombleó un pase, una corrida por ahí, que bueno, también fue un manotazo metido en el momento justo, fue Jamichael Hastie, este bajito corredor que yo desde el año pasado les decía, si han visto mis programas desde la temporada pasada, a mí me gusta Jamichael Hastie. Creo que le da otro tipo de dinámica a la ofensiva. Todos nuestros corredores son muy lineales, ¿no? Mostert, Wilson, sobre todo ellos que son los titulares, o eran los titulares en el año pasado, son muy lineales, ¿no? Encuentran el hueco y lo explotan y aceleran y a ver quién los alcanza. Pero Jamichael Hastie tiene otro punto de gravedad al ser más bajito. Y este modo, por eso lo dicen, el mini modo bestia, porque tiene esta facultad de cambiar de dirección, de cambiar de una dirección a la otra, tiene paciencia y explota los huecos. No tiene la fortaleza ni la aceleración de Mostert ni de Wilson, pero tiene otro punto a su favor, que es esta elusividad con la que gana Yardas y termina premiando su actuación con un touchdown. Me parece que la actuación de Hastie es sobresaliente. Tuvo algunas escapadas muy buenas, supo encontrar bien los huecos y creo que Hastie podría lograr el 53 final. Y a mí me gustaría incluso que se quedara en el equipo titular, ni siquiera en la escuadra de prácticas. Creo que se merece una oportunidad. Y también creo que es un jugador. El año pasado, un par de jugadas hay de pases pantalla, es muy explosivo teniendo el balón en las manos en pases pantalla. Entonces, Hastie apunta para poder ser tal vez el corredor número 3 o 4 dentro de la escuadra titular. No sé cuántos corredores vaya a quedar San Francisco, por lo largo del tiempo es un 4, mínimo 3, pero ojalá Hastie siga brillando y se le pueda dar una oportunidad. Le da otra, insisto, otra dinámica a la ofensiva de los Niners. La línea ofensiva, pues bueno, repito, no vimos a ningún titular, el único fue McClinchy, hizo un trabajo más o menos decente. A todos los demás se los llevaron varias veces, sobre todo Aaron Banks, que me decepciona. Yo, ustedes lo saben, yo había estado pidiendo desde el año pasado, o desde hace ya como 4 años, había estado pidiendo ya un guardia derecho, un guardia derecho, un guardia derecho, y entra Aaron Banks, y además de que permite no sé cuántos snaps, 18, permitió 4 apresuramientos al coreback, y luego sale lesionado y queda afuera 2 a 3 semanas, lo cual nos está hablando de que el señor Aaron Banks ni siquiera va a estar en el inicio de la temporada, y eso obviamente va a complicar muchísimo más su debut. Entonces ya tenemos a Bronskill, que seguramente será quien inicia al lado de McClinchy, como guardia derecho la temporada. Aaron Banks me decepciona en su debut, y más allá de su actuación, que se lesionó. Y eso es de lo que queremos escapar ya esta temporada de las lesiones, y empieza mal el señor Aaron Banks. Receptores, híjole, por ahí creo, Eju obtieron pase, de Lance, no jugaron los titulares, pero Trent Shelfield me gusta, me gustó lo que hizo en ese pase, ha tenido buena química con Garoppolo y con Lance en los training camps. No sé si vaya a lograr estar en la escuadra titular, pero al menos creo que sí se está ganando el lugar en la escuadra de prácticas, y me parece que sí ya estamos viendo tal vez el adiós de Jalen Hurt, que ni siquiera aparece en el campo. Yo no sé si le van a dar otra oportunidad. Yo tenía muchas esperanzas en Hurt, pero parece que no queda y no queda, y si no va a quedar, Shelfield está brillando, y me parece que puede tener la oportunidad y estar por ahí atrás de Sanu peleándole un tercer spot, mientras va avanzando la temporada. Trent Shelfield bien, Richie James tira uno de las manos, que es otro de los que yo he seguido esperando de Richie James, y vuelve a cometer un error. Y por allá aguas, porque está regresando patadas, pero este muchacho, Simba Webster, se vio muy bien regresando patadas. Este yo no sé ni de dónde salió. Voy a ponerme a investigar más de él, porque no lo tenía yo ni en mi radar. Supongo que es un agente libre no drafteado, pero este Webster hizo unas buenas jugadas, por ahí una in-around también que le dieron. Y bueno, podríamos también estar viendo ahí un talento de esos que, que pues uno nunca sabe de dónde salen, pero salen. Ojalá este muchacho a Porte, Río Krakrak, no se vio muy, muy sólido. Alas cerradas, Warner por ahí se llevó un pase desde la yarda. Cuando salimos de la yarda uno, y ahí aplasta a uno, a un defensivo por ahí bien. Josh Hockey de fullback, más o menos, ¿no? Lance también le puso por ahí un pase, que si se lo ha puesto mejor, tal vez ganaba más yardas, no le dio mucho espacio para correr. En general la ofensiva, pues dimos un poco de lo que podía hacer. Josh Rosen, híjole, iba bien, me estaba gustando, hasta que tiró esa intercepción. Tenía solito en el centro a Heisty, y la voló horrible, y fue una intercepción horrible del señor Rosen. Y de ahí empieza a agarrar algunos pases, entonces vamos a ver, ¿no? Primer juego, repito, no podemos todavía ya crucificar a nadie, y aparte es pretemporada, ¿no? Pero bueno, vamos viendo cosillas. En general la ofensiva decente, bien, me gustó la actuación en general, se pudo hacer más, pero bueno, aquí lo que se está probando es jugadores, se están probando jugadas, se están probando cosas, entonces les digo, el resultado es lo de menos. No me gusta perder con los jefes, de hecho no me gusta que perdamos contra nadie, nos quedaron a ver la revanchita, pero eso es lo de menos. Se practicó y a la ofensiva, eso es lo que yo alcancé a ver. A la defensa, pues tampoco vimos a nadie importante, ¿no? Ni Kinlow, ni Bosa, ni Armstead, ni Ebu Camp, ni Ford, o sea, básicamente ninguno de los frontales titulares jugaron. Barrett se ve bien, ¿quién más? Hay otro, se me va el nombre. Un par de frontales se vieron bien, metieron bastante presión, hubo varias capturas a los corebacks de Kansas, ¿no? En el perímetro me gustó, de Moodle-Lenoyer, independientemente de la intercepción, que pues bueno, es una, es un de rebote, le caen las manos, pero al menos ya intercepta, eso le va dando seguridad, y le suma bonos para el roster, pero constantemente estuvo haciendo buenas, buenas coberturas de Moodle-Lenoyer, y creo que podría, podríamos ante la necesidad de perímetro, estar viendo un esquinero que podría seguirnos mostrando cosas, en lo que resta de la pretemporada, ¿no? Sabemos que no van a ser titular ninguno de estos, todavía tenemos a Mosley y a Berret, pero podrían estar empujando, porque el próximo año vamos a tener ahí, un tema con el perímetro, Que ya hemos hablado de eso, pero L'Lenoyer sabía bien, y quien, el que más me gusta de todo el juego, y quien se llevó todo mi, toda mi atención, porque además yo ya lo estaba esperando, y yo, yo ya le había visto, creo que varios ya le habíamos visto todo el potencial que tiene, Talano Fangar, que se vio todo, un todo terreno, ¿no? apareciendo en todos lados, descifrando las, las jugadas, con una velocidad, y un instinto, que difícilmente se ve, no, obviamente, digo, se compara con Troy Polamalu, por el estilo de juego, y porque es su mentor, está años luz todavía de Polamalu, pero, me parece que va en esa dirección, y lo que empecé a ver yo, de Ufanga, este sábado fue, algo que me emocionó mucho, porque, podría estar, podríamos estar hablando del sustituto de, podríamos estar, ya no, preocupándonos tanto, por la ausencia de, de Jacuizky Tart, a pesar de que trajeron a Jaja Clinton Dix, que tampoco jugó, ¿no? Entonces, Ufanga podría ser la respuesta, junto con Jimmy Ward, en la zona profunda, vamos a ver, o, más adelante, en cuestión económica, si se libera Jimmy Ward, se ahorra mucho dinero San Francisco, y si Ufanga se queda ahí, nos va a salir barato, dos o tres añitos más, entonces, excelentes noticias con Ufanga, que para mí fue el jugador, para mí el jugador del partido de los Niners, me gustó mucho lo que vi Ufanga, este, pero bueno, los linebackers tampoco jugaron los titulares, por ahí estuvo Griffith, se vio bien, Hillard también creo que tuvo unos snaps, también se vio bien, pero bueno, sabemos que ahí son inamovibles, ¿no? Warner y Greenlow, y ahorita se firmó San Francisco, Michael Hendricks, ¿no? que estuvo en Seattle, vamos a ver, dicen que es muy versátil, yo la verdad, no, 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 les mentiría si les digo que sí sé cómo juega, lo he visto muy poco, pero vamos a ver si ayuda a la versatilidad del cuerpo de linebackers, este, ¿qué más? Austin Walkins, un novato, Austin Walkins, novato también que llegó, es sobrino de Sammy Walkins, lesiona, se rompe el pie, y queda fuera de seis a siete semanas, y son pésimas noticias para él, porque en busca de un lugar en el cuerpo de receptores, pues ya, la cosa se le complica demasiado, tal vez logre escuadra de prácticas, y son buena onda con él, pero una lesión, que lo deje fuera tanto tiempo, prácticamente va a pasar lo de Joan Jennings, del año pasado, creo que este año no vamos a ver nada del señor Walkins, pero de Joan Jennings sí, y vimos ahí un par de recepciones, ¿no? se dejaba ir, lo que nos mostraba en el colegial, con los cuernos largos, entonces creo que Joan Jennings también podría ser alguien que esté peleando ahí, por un spot en el cuerpo de receptores de San Francisco, que miren, yo de repente estaba viendo, y creo que el equipo en general, tenemos un plantelazo titular, pero las rotaciones, ahí es donde está el problema, la línea ofensiva de San Francisco, la que se vio en el segundo equipo, se vio muy mal, receptores solamente tenemos a Digo Samuel, y a Brandon Ayuk seguros, y ahí atrás, no sabemos si Sanú, no sabemos si Shearfield, no sabemos si Jennings, todavía hay una gran interrogante ahí, la a la cerrada es George Kittle, pero detrás de él, ni Warner, ni Hawking, ni los otros, realmente pueden hacerlo, ni Duisby, pueden hacerlo de Kittle, Garopolo, pues es lo que hay como coreback, y Lance todavía está muy verde para tomar las riendas, si llegara a pasar algo, que yo toco madera para que no pasen, pero así las cosas con la titularidad de la ofensiva, la defensiva igual, los frontales vamos a ver ya cuando se empiezan a mostrar, por ahí podría ser que se haya rotación, está DJ Jones, está Barrett, está otro, les digo, un 77, no recuerdo su nombre, podría ser que haya un poquito de profundidad en la línea defensiva, no la que quisiéramos, pero podría ser que la haya, esquineros están, tenemos a Barrett, y Mosley, pues también es lo que hay, y atrás, salvo que los novatos brillen, no tenemos mucha profundidad, Backers, Warner y Grillo, hace Salsa Heer, por ahí anda, Kendricks que llega, el novato Healard, podría ser que haya un poco de rotación también, que va a ser difícil ver, descansar mucho a Warner y a Grillo durante la temporada, y en la zona profunda, pues ante la ausencia de Tart, se van a pelear ahí, Ward está seguro, Ufanga, creo que es el que va a pelear fuerte por estar ahí, vamos a ver si Jaja Clinton Dix, dice lo contrario, pero bueno, en general creo que el equipo titular está fuerte, pero no tenemos suplentes en muchas posiciones, y yo espero que en estos siguientes dos juegos de pretemporada, podamos ver un poquito más de otros elementos, dar el paso hacia adelante, para ver si podemos contar con más profundidad, rumbo allá al kickoff inicial, en septiembre próximo, ¿no? ¿Qué más? Pues creo que es todo, creo que es de lo que se trató este sábado, creo que es lo que yo vi, lo que yo alcancé a percibir, me parece que de Michael Ryan sí muestra un poco más de, un poquito más de agresividad, aunque se parece que sigue, me pareció que sigue la línea de Sale, no se sale mucho de, de lo que dejó Robert Saleh a la defensiva, entonces pues prácticamente estamos bien, la defensiva me gustó, en general se pierde, pero me gustaron al menos algunos destellos que vi de la escuadra defensiva, en diferentes novatos, pero bueno, eso es el resumen aquí en Canal Guarantana, el podcast de lo que, de lo que fue este, de lo que yo vi en este primer juego, en el debut de Trey Lance, díganme ustedes ahí en la caja de comentarios, ¿qué vieron? ¿Cómo vieron ustedes a los diferentes jugadores? ¿Quién les gustó? ¿Quién no les gustó? ¿Qué, qué, qué, qué les pareció, obviamente el debut de Trey Lance, y todo lo que hayan visto, compartanme sus pensamientos, y pues bueno, ya saben que este podcast lo pueden escuchar en iVoox y en Spotify, en la descripción les dejo los links para que lo puedan escuchar, si no lo pueden ver, ya saben que ya pueden unirse, ser miembros, ya están apareciendo los agradecimientos en todos mis videos, a los que se están volviendo miembros del canal, ya saben que va a haber sorpresas y regalos próximos, vamos a empezar a hacer algunas cosas, ya próximamente haremos las dinámicas para los regalos por los 5 mil suscriptores, y síganse suscribiendo al canal, por cierto, vamos avanzando este canal dedicado a los poderosos San Francisco 49ers, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram, y próximamente Twitch, de hecho, ya esta semana tengo el Madden 22, el sábado pasado hice la simulación, bajé un roster actualizado, por ahí, algunos de ustedes me dijeron cómo, y pude jugar con los novatos, y estuvo chido, diseñado por gente de la comunidad, pero al final estuvo bien, pero ya esta semana llega el Madden 22, y ya les avisaré en las redes sociales, les avisaré aquí en la sección de comunidad, pero a lo mejor ya debutó el canal de Twitch, para hacer algunas transmisiones en vivo, jugando el Madden 22, a ver cómo lo ven, a ver cómo lo vemos, y echarme unos jueguillos ahí, a ver qué tal, qué tal nos va, este, ya les avisaré, en teoría el miércoles ya debe de estar en mis manos, bueno, lo compré digital, este, y si no es entre miércoles o jueves, o viernes, haré unas transmisiones en Twitch, con el Madden 22, para que lo podamos ver y disfrutar todos, pues, es todo por el momento señores, les mando un gran abrazote a todos, cuídense mucho, mucha buena vibra, ya lo saben, Go Niners! BANG BANG BAMER CHECK!